¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Need for Speed Rivals Y en el día de hoy continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Capítulo en el cual conseguimos completar al 100% la historia como policía Si no habéis visto el vídeo lo habréis dejado por aquí arriba En una pequeña anotación en la parte superior derecha de vuestras pantallas Y bueno, en el día de hoy vamos a comenzar la historia como piloto Que creo que va a molar bastante más que la historia de policía Ya que tenemos la posibilidad de tunear los coches y modificar a nuestro gusto Y eso la verdad es que me mola Y bueno, vamos a pasar a la historia de piloto y a ver que nos encontramos Todo hombre tiene un límite La única forma de dar con él es ir más allá La clave al competir está en forzar tu miedo, tus nervios y tu destreza Todo se resume a sentarse al volante de una máquina cuyo único fin es convertir gasolina En adrenalina Una vez lo has probado No ansías hacer nada más Todo empieza aquí Bueno pues empezamos con un Pulse Como ya vimos al principio del juego Algunos quizás no lo habéis visto o quizás no os acordéis Arriba a la derecha también os puedo dejar la lista de reproducción completa Con toda la serie completa, ¿vale? Con todos los capítulos del juego De este modo policía de momento Y como os digo, en el día de hoy vamos con el modo piloto Y antes de nada deciros que muchas gracias Porque ya somos más de 100 en el canal Y de verdad que muchas gracias por el apoyo que le estáis dando Últimamente al canal en general Y a todos los vídeos Ya que los estáis apoyando muchísimo Y de verdad que muchísimas gracias Que me hacen muchísima ilusión Y bueno, así que ahora vamos a por los 150 A tope Y a ver qué tal la historia de modo policía Si me escucháis un poco mal Disculpad, pero es que estoy un poco afónico, ¿vale? He estado tres días seguidos trabajando Y la garganta está un poco mal Pero bueno Voy a intentar hacer lo que pueda Y vamos a ver qué tal el modo piloto De momento, capítulo 1 Arrancando motores Y las misiones que tenemos son un bronce en contrarreloj Que debería ser bastante fácil Después de todos los Los horos en difícil que hemos hecho Usar un taller Y agotar el indicador de nitro Vamos a ello Vamos a ver Porque aquí tenemos muchas cosas distintas Vamos a echar un vistazo Tenemos 38.000 puntos Esto que es Todo empieza aquí Todo empieza ahora A fondo Ah, podemos elegir Distintas Distintas misiones Todo empieza ahora Pero el coche que nos dan es el mismo Así que Todo empieza aquí No hay problema Vamos a usar este Selección de coche Pues supongo que no tenemos más Ah, pues sí Tenemos un Mustang Pues vamos a coger el Mustang Ya que el Porsche ya lo probamos Cuando al principio del juego Nos enseñaron cómo iba el modo piloto Así que ya lo hemos probado Vamos a coger el Mustang Y así probamos también el Mustang Al que no haya visto La prueba del Porsche Pues como os digo Tenéis una lista de reproducción Con todos los vídeos Pues en el primer o segundo vídeo De la serie De la lista de reproducción Tendréis una prueba Donde hicimos lo que sería Más o menos el tutorial Del modo piloto Y Ya ahí está hecha la prueba Con el Porsche Que la verdad es que me gusta bastante Disculpad Y vamos a ver Qué tecnologías de persecución Tenemos Pues son parecidas A las que tenemos De policía Esta la teníamos El PEM también Inhibidor Esta no la teníamos Esta es nueva Onda de choque Esta no sé si la teníamos Mina Esta es nueva Y turbo Esta también es nueva Vale Pues yo creo que ahora mismo No nos vamos a poner ninguna Vamos a ahorrar Para coger alguna tocha Más adelante Porque en competiciones Así de bronce Y en niveles bajos Pues no creo que sea necesario Creo que va a ser Bastante Bastante fácil Así que vamos a salirnos De aquí Tampoco sé si los puntos Nos harán falta Para personalizar el coche Yo creo que sí Así que vamos a ver Pintura Llantas Franjas 2000 pavos Bueno pues esta Esta mola Se la voy a poner Vale como veis Se paga con los puntos También Blanco Blanco Por supuesto Vinilos Me gusta que Que lo tengamos Prácticamente todo Desbloqueado Desde el principio Eso me mola Aunque no le vamos a poner Ningún vinilo Ahora mismo Vinilos integrales Oh que guapo Hostias Que guapo Vale esto es lo que Acabamos de hacer Ahora mismo Que aquí nos cuesta 10.000 Y Ahí va Como se gira Como se gira El coche Para verlo No me deja Vale pues este video También lo vamos a usar Un poco Para enseñaros Cosas del modo Piloto Ya que es un modo nuevo Y la verdad Que Oh que guapo No se si el Porsche Tendrá exactamente Los mismos O si cambiarán Con los coches Vamos a poner esto Que me mola Textonada Y prestaciones Resistencia Podemos mejorar Robustez Control Ah esa ley Indicada a la izquierda Resistencia Robustez Control Aceleración Y velocidad Punta Pues mola Mola Pero vamos a pasar Directamente Vamos a salir del garaje Y vamos a ir a lo que nos mola Que es Contra Conducir Y bueno chavales Abajo en la descripción Como siempre os digo Tenéis Merchandisingvideojuegos.com Una página web Como su nombre indica De merchandising De videojuegos Donde podéis encontrar De todo Ropa Ropa de casa También Sábanas Mantas Tazas Pósters Juegos de mesa De todo Lámparas Todo lo que queráis Y todo relacionado Con el mundo del videojuego Todo producto de Amazon Así que son bastante fiables Y nada Ahí abajo lo tenéis Echadle un vistazo Y a ver que os parece Y vamos a escuchar Que tal el Mustang Oh que guapo no Vale Usa un taller Bronzen Contra el reloj Y agota el indicador de nitro Bastante fácil la verdad Vamos a ir directamente a pruebas Contra el reloj Y vamos a ir a esta Vamos para allá Vamos para allá La pasada Tío Mira como se ve el coche De verdad Alucinante Ah y ahora tenemos policías por aquí sueltos No, hasta esta gente es policía Ah no, para hacer un duelo Que guay Que guay Ahora no quiero hacer un duelo A la misma Vamos a hacer un misión Vamos a rechazarlo Para que no se hagan la pantalla Ahí agotamos el micro Primera Primera prueba hecha Con el duelo así Y nos gusta la misión Madre mía Que le he comentado Está súper lejos Pues nada chavales Espero que os estés gustando El juego Ya os digo que me mola muchísimo Y en cuanto acabemos O este Que solamente nos quedaría ya La historia de piloto O NAC Que sabéis que estamos ya en el capítulo 8 Si no me equivoco De De 13 o 14 Creo que son Pues empezaremos a traer Un juego nuevo en el canal Que creo que os van a molar muchísimo Porque están muy Muy guay Y vamos a ver Porque yo creo que va a ser Muy fácil esta prueba A ver El coche Se me antoja un poco lento Pero claro Me he intentado llevar los coches Que llevábamos En el modo policía Y aquí empezar de nuevo Pues Quizá lo suyo hubiera sido Ir alternando Entre modo policía Y modo piloto Por capítulos Para más o menos Llevar un equilibrio En cuanto a Definitiva de misiones Y coches Creo yo No sé Yo preferiría pasar Tener una misión Una historia Competar policía 5% Y luego centrarme en piloto 5% Porque creo que así Mola la mamá No sé Era mi idea Y yo lo volvería a hacer Y yo lo volvería a hacer Otra vez así La verdad Es como la mamá 5% Se ve Pues vamos Le damos aquí al nitro En tope Y lo que nosotros Está Ah vale Veo un taller en el mapa Tenemos un huevo de nitro Muchísimo más que de policía Tenemos un huevo de nitro Vale Punto de control El oro es el 224 Como sabéis Solamente es bronce Ojo que ahora nos persiguen Ellos y nosotros Primera persecución en contra Primera persecución En la que nos tenemos que escapar Ojo Ojo Hay que escuchar El control drive Vale Tenemos que hacer un batir Bien Ojo Nos estamos jugando Ojo Aquí está peleando Por el policía Pimpá No hay que saber nada Yo soy legal Dejarme un bash No Vamos de frente al Audi De frente al Audi Ojo Otra vez de frente al Audi Pero me reanudan Directo del coche Pues ¿Qué le pasa? Ojo Nos habéis la barraba Justo No se acaban Madre mía Que derrape Madre mía Que el nivel Ha quedado en 700 metros Y va a ser un poco complicado Llegar Pero puede ser Puede ser Puede ser A ver A ver A ver Llegamos En ahora De sobra Pum Y mira Un taller Pam Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Estamos en el GPS La guarida Y nos vamos A la siguiente Yo lo único que espero Que no lo he podido comprobar Pero espero que sea así Es que Los coches De modo piloto No sean 100% Los mismos Del modo Policia ¿Vale? Que no son de los mismos coches Por un rato ¿Vale? Que no son de cambio O por lo menos Yo creo que van a ser los mismos Pero no en el mismo orden Porque el Ford Nos lo dijeron En el modo En el modo Policia Más adelante Este motor También es Un modo Policia Más adelante Así que Creo que van a ser los mismos coches Pero van a cambiar un poco Lo que sería La distribución La hora de darnoslo Que bueno Si por lo menos Lo hacen así Que no son de tanto O son los mismos coches Todo el rato Pues Me metió fuego ¿Vale? Pero aún así Me molaría Que también son los coches Por lo menos En mi casa Donde está pensaba Que era del faro ¿Vale? Vale Vale Mi casa es aquí Vale Almacenar 44.000 puntos Me ponía En plan ¿Cómo? No entiendo eso Vale Primera misión completada Súper fácil Súper fácil Vale Y un nuevo coche Que no me ha dado cuenta Cual era Un 2 Charger ¿Verdad no? ¿Cómo he dicho? Victoria o muerte Victoria o muerte La verdad es que En este juego Las cosas como son Son muy agresivas ¿No? En plan Bueno Cuidado Vale Seguimos en el capítulo 1 Siguiente recompensa Aston Martin Bankies Como digo Creo que son todo el rato Los mismos coches Pero en distinto orden Y vamos a ver Los requisitos Bronce en carrera Choca lateral Contra un piloto Y 10.000 puntos Easy Así que vamos a cogerla Nos vamos a ir A selección de coche Nos vamos a coger El nuevo Dodge Challenger Que nos anda Oh Que hay que comprarlo Que putada Tío Claro Esto no es como Como el modo policía Que me lo daban Aquí lo tengo que pagar Pero bueno Hemos conseguido 44.000 Ahora perdemos 30.000 No pasa Me lo compro Quiero que probemos Si es posible Todos los coches Así que Guapo Guapo Y de momento Vamos a seguir sin TPs Vale De momento vamos a seguir sin TPs Creo que no nos hacen falta Ahora mismo Y prefiero ahorrar Ese dinero Para ir comprando coches Así que Vamos a otra misión Y la verdad Es que estamos avanzando aquí Como si no hubieran Mañana ahí Pim pam Pim pam Y a ver como suena Que bien suena No Los coches americanos Me encantan Tío Mira como vamos a ir despacito Y se va Difumilando la cámara Vale pues chavales Vamos a ir a un A una prueba de carrera Oh Nos han añadido interceptor Esto no Interceptor Que no se hablar Esto es nuevo Vale Pero vamos a venir a carrera Medio No mejor fácil Porque acabamos de empezar Vale Estos coches son un poquito flojitos Oh 9 kilómetros No no Mejor medio Vale Y choque lateral Contra un piloto De 10.000 puntos Que es super fácil Eso No hay problema Eso no hay problema Y hay que buscar un piloto Para hacer un choque lateral Vale Pues el mapa la verdad Es que es bastante grande Aunque parece que prácticamente Estamos todo el rato En la misma zona Pero el mapa es bastante grande Ojo que se me mueve el coche en tercera Ojo Agarra 5.000 vueltas tío Al sur Ahí va Cambiar las vueltas Eh, eh, eh Ven aquí Ven Que me voy a chocar De la otra Siento Pam No De frente ¿Qué hacemos? ¿Aceptamos el vuelo? Me va a fundir, ¿verdad? ¿Dónde estamos? No, ¿cómo corre? Ala, que son 7 kilómetros Loco ¿Dónde ha pasado? ¿Dónde ha pasado? No tenía que haber hecho eso Yo tenía que haber hecho eso Pensaba que era en plan Un super corto Yo creo que cuando lleguemos A nuestra misión Vamos a abandonar, ¿eh? Encima se me va mucho ¿Cómo correr antes? Eh, lo siento compañero Voy a abandonar la prueba Lo siento chavales Y si no se van a saltar La prueba Vale Vamos a enfrentarnos A lo nuestro Llegará tiempo Luego de hacer Desafíos Cuando llevemos Un coche de 8 De momento Vamos a ir Mejorando Para, para acá Tengo que jugar Por la marcha Atrás del Dodge Vale, carrerita Primera posición 4.500 pavos Tenemos que hacer Un bronce Vale Al mínimo torpedo Oh ¿Qué coches son esos? Madre mía el Dodge Se me muere Se me muere el Dodge Corre hombre Corre Vale, vale, vale Lo vamos cogiendo Esto es un Porsche Esto es un Aston Martin ¿Son los Aston Martin? No Sí, no lo sé Ay, ay Ay, las curvas Ay No sé No sé qué coches No sé Me parecen un Aston Martin Dejadme en los comentarios Si vosotros sabéis Qué coche Qué coche es El modelo de coches Que no lo sé Un Maserati Puede ser que sea Maserati Sí, creo que sí Creo que es Maserati Y ojo Que se nos complica Hasta el bronce Aunque la prueba Es muy larga Pero este coche Es lento Muy pesado Lo apunta a girar Como lo costumas Llevar Ferraris Y Gopatis Y ahora El muerto este Se clava No sé Tienes que sacar Estas armas de conducción Y el Porsche Es que hemos adelantado el Porsche ¿Cómo? Lo ha pasado El carrero Lo he adelantado Joder Vuelo ahí con el Porsche Vale, por favor Vamos a hacer el bronce Justo Así que lo hacemos Porque viene el Porsche Que se hace fuerte Por aquí Tapamos un poco Cojo el interior Cojo el interior Cojo el interior Cojo el interior Lo voy a coger ahora El interior No me lo cogen Lo voy a coger El interior Y no me lo pierdo Vale Uy Llevo un forback ¿No? Por favor Tío No quiero ser tercero Segundo por lo menos Venga Vamos 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 Ahí va Ahí va ¿Me he echado de la carretera? ¿Qué me he echado de la carretera? No No me lo creo Me he echado de la carretera al final Que cabrón Que cabrón Ojo Si se suena de Aston Martin ¿Entonces Aston Martin y un Ferrari? Madre mía Cómo se muere Venga va Hay que cerrar la primera hora Si en Messi Tiene por punto Me quedan 3.500 Al menos 4.500 Vamos a meterlo ahí un poco Vamos a ir a Aston Martin De la promo Hasta luego Pues Otro Aston Martin Otro Aston Martin Otro Aston Martin ¿Cómo te chocan? Aquí te chocan Tío De ahí a Como 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 Perredores Agresiva En la carretera De moda Bueno Que no sea en plan No tío No lo hemos olvidado Desde que no sea en plan extremo Algún pique ahí Dale Me acuerdo Ay tío Que liada Nos he echado en esa curva Vale Perfecto Vale, 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 bien ahí, bien, toma, toma de frente, oh, que buena la curva esa, aunque nos coja el interior del astro martín, vamos a ver, a ver, nosotros por ustedes deberíamos ganarle, ¿no? Llevamos ganando mucho el coche que es, aunque lo llevamos ya al cincuenta por ciento, vamos a reventarnos. Segunda posición, vamos a por el primero, tenemos el amago de interior, el exterior, y no nos quedan desde el interior del izquierdo ahí. Ya que mía, eh. ¿Cómo nos va a costar este pedazo con el coach? Llevamos ya el cuarto por aquí pegado, a veces hay que hacerlo, eh, sí o sí. ¡No! Bueno, menos mal que se estén para los otros que yo. Aquí es donde podemos sacar ventaja para no perder, se va a quedar muy atrás el otro. Vamos a sacar mucha distancia. Y si esta ahí ya no es como la del motor que cuando te dejaba mucho rodaba, pues ese pedazo nos va a costar volver a verlo, ¿no? ¿No como jugamos? Madre mía, el coche es súper lento para girar, eh. Súper lento para girar, de verdad. Me voy de frente. Me cuesta mucho si tengo un coche justo de frente, esquivarlo, eh. Segunda posición, un kilómetro, más de kilómetro. Vale, vamos bastante bien, nos está enviando el turn martín, como me echa de la carretera ahora, me voy a caer en tu prima. Buena esa curva. No, no, eso es un coche mío. Y el primero también, y el primero también. Qué bonito ese adelantamiento, eh. Muchas gracias policía y W. Y lo tenemos todo completado, chaval. Así que creo que ese, coberida más cercana, cinco kilómetros, y nos vamos por los controladores. No, que he hecho. A ver, otra vez le he dado a puta. No, 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 no. Coberida más cercana. Es un parque de victoria a tres años. Ojo, 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 ojo. Ojo que este coche no anda, tío, no anda. No, no, no. A ver el auto martín que nos va a dar, porque esto... esto se arruina ojo, todo lo que me persigue, 3 hay un anicóptero por favor ¿es esto? ¿es nivel 1? ¡Lol! 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 Me lo voy a comienzo como peor de vallejero ¡Madre mía! ¿Pero que me echan de la carretera? ¡Que cabrón! ¡Joder! ¡Mostro! ¡Pam! 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 ¡Que bien! ¡Que bien chavales! ¡Perfecto! ¡El mejor final del gameplay de la historia! Pues nada regresamos a la guarida pero no era mi idea regresar así ¿Que hago en mi vida? Bueno pues completado victoria o muerte a ver ¡No nos dan puntos! ¡Lol! ¡Que los hemos perdido todos los puntos! No me lo creo tío No me lo creo Ascendiendo en el pelotón ¡Oh! BMW M3 GTS Guapo guapo Pues nada chavales Por aquí lo voy a dejar el día de hoy Hemos completado Hemos completado dos misiones que la verdad es que no han sido muy difícil Tampoco bastante fácil porque los coches que llevamos son muy flojos Pero... Pero bueno No ha sido un mal comienzo No ha sido un mal comienzo No ha sido un mal comienzo como piloto ¿Vale? Aunque la hemos cagado al final y nos han detenido por pinchar las cuatro ruedas Pero bueno No ha estado mal Así que bueno Vamos a comenzar una historia que yo creo que va a molar bastante Lo único que vamos a tener que hacer muchos puntos si queremos tener todos los coches y además mejorarlos que es lo que molaría un poco de... 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 guapo Y... Y nada chavales de verdad que espero que os esté molando el contenido que estamos subiendo últimamente que... que de verdad que muchas gracias por el apoyo que está dando al canal y... nada nos vemos en el próximo vídeo Adiós